Tu eres atrevida, hablaste mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Si la ve bailando es la favorita Si la ve como soltar la cinturita Si la ve aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quiere es fuego Moderame ese pantalon caliente Tu quiere de esto no te haga la loca Aviso de Tsunami, te hay pendiente Cuál es conmigo Te lleva a la voz Zumba Paine lleno cuando lo suena Soy de lo malo, también de lo bueno Flow Ferrari que rompe la calle Un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno Mi combo con todos los barrenos Nunca le bajamos a la movie La tenemos siempre en estreno Zumba Mami tienes el power Bailando tu flow Una vez que amas con un brauzer Sigue con ese paso Te quedan en caso Muévelo, dígala Dale un latigazo Suave Así es como me gusta Suave Dile Dime como lo tienes Suave Tú pediste más No hables más Dímelo Que tire Que tire Que tire Que tire Que tire Que tire pa'lante Que tire pa'lante Con su movimiento Cambia una Que tire Que tire Que tire Que tire Que tire Que tire pa'lante Que tire pa'lante Con su movimiento Si la ves Bailando es la favorita Si la ves Como suelta la cinturita Si la ves Aquí no andamos El sentimiento Mami lo que quieres Fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres de esto No te hagas la loca Aviso de tsunami Dependiente Todo el mes conmigo Te lleva a la hora Tienes cara de baby Pero tú eres unaquila Me gusta como te mueve Ma y me gusta como vacila Marley Lobo te vigila Pero te andas con Godzilla Esta gente parece antena Y los tenías haciendo fila So dime lo más Dímelo más Dímelo más ¿A qué fue? Estamos en vivo Todo el mundo está grabándote Maca tendencia Tiene que brillar hoy ¿Por qué me robo el show Cuando te lo doy? Suave Así es como me gusta Suave Dime Dime cómo lo tienes Suave Tú pediste más No me más Dímelo Tú eres atrevida Hablas de mucho Pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire 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 Pa'lante Que tire Pa'lante Con su movimiento Si la ve Bailando es la favorita Si la ve Como suelta la cinturita Si la ve Aquí no andamos el sentimiento Mami lo que tiene Fuego Sale Tú me gustas 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 Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, yeah, yeah Si quieres tú te vas conmigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, yeah, yeah Si ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, yeah, yeah Si quieres tú te vas conmigo Ulb y Rome Tiren, que tiren, que tiren pa'lante